Bienvenidos, queridos buscadores de la luz y de la conciencia. Soy Jordi y esto es Mente Consciente. Hoy los invito a sumergirse en una meditación verdaderamente especial, donde abriremos las puertas a la magia y al poder transformador del universo. Juntos estableceremos una intención poderosa, conectar con nuestro ser auténtico, ese que es puro y resplandeciente, ese que es merecedor de milagros y bendiciones sin medida. Recuerden que cada uno de ustedes es un ser de luz, digno de todo lo maravilloso que la vida tiene para ofrecer. A lo largo de esta meditación, les revelaré cómo la práctica consciente puede no sólo tranquilizar nuestra mente, sino también desatar una cadena de eventos milagrosos en nuestra vida cotidiana. La meditación es una llave dorada para desbloquear el infinito potencial que reside dentro de cada uno de nosotros. Les pido que se queden hasta el final, pues cada momento que compartimos juntos es una semilla plantada, una oportunidad para que ocurra lo extraordinario. Así que respiren profundamente, encuentren comodidad en su espacio sagrado y prepárense para recibir. Respiremos juntos. Inhala lentamente, dejando que el aire fresco llene tus pulmones. Imagina que es una brisa ligera y revitalizante que trae consigo la paz y la claridad. Ahora, exhala suavemente, permitiendo que cualquier tensión o preocupación se disipe con el aliento que sale. Siente cómo, con cada ciclo de respiración, te vuelves más presente, más anclado en este momento sagrado. Con cada inhalación, nutre tu cuerpo con oxígeno y con cada exhalación, libera lo que ya no te sirve. Observa cómo tu mente comienza a aquietarse, cómo los pensamientos comienzan a pasar como nubes suaves en el cielo de tu consciencia. Cada aliento es una ola que te acerca más a la orilla de la tranquilidad. profundiza un poco más esa respiración, profundiza un poco más esa respiración, y exhala en la misma cuenta lenta. 1, 2, 3, 4. Encuentra un ritmo que sea cómodo para ti, uno que fluya suavemente y sin esfuerzo. Este acto de respirar no es sólo un acto biológico, es una danza sutil con el universo, es la preparación para abrirnos a recibir esos milagros y bendiciones que están a nuestro alrededor, esperando el momento perfecto para manifestarse en nuestra realidad. Continúa respirando, sintiendo la vida en cada aliento, y permanece en este estado de receptividad y calma. Continúa con este flujo, manteniendo esta respiración consciente, y cuando estés listo, llevaremos nuestra atención al siguiente paso de nuestra meditación. Lleva tu atención hacia el espacio infinito que se encuentra más allá de tus párpados cerrados. Imagina, allí en la distancia, una estrella que comienza a brillar con una luz suave y acogedora. Esa luz es especial, es única, es la luz de la posibilidad, de lo divino, la esencia misma de los milagros que están por nacer en tu vida. A medida que respiras, esa estrella se hace más grande, más cercana, hasta que se transforma en una esfera radiante de energía justo encima de ti. Siente como su calor benévolo te envuelve, como su resplandor trasciende el cielo y llega hasta ti, conectando el cosmos con tu ser. Permite ahora que esa luz descienda suavemente, entrando en contacto con la coronilla de tu cabeza. Es una sensación aterciopelada, reconfortante, como el suave toque de la brisa del atardecer. Con cada exhalación, la luz entra en ti, trayendo consigo una sensación de paz y de amor incondicional. con cada exhalación, relaja cada parte de tu ser, permitiendo que la luz te llene completamente. Esta luz es inteligente, viva, sabe exactamente a dónde necesita ir. Observa cómo se mueve a través de tu cuerpo, cómo cada célula se ilumina al contacto con ella. Esta luz busca y disuelve cualquier bloqueo, cualquier sombra interna, dejando solo claridad, solo pureza. Mientras continúas respirando, la luz revela colores que no has visto antes, tonalidades que hablan directamente al alma. Cada color tiene un propósito. el azul para la calma, el verde para la sanación, el amarillo para la alegría, el violeta para la transformación. Estos colores danzan dentro de ti, pintando tu interior con el arte sublime con el arte sublime de la existencia. Ahora, la luz se intensifica en el centro de tu pecho, en el espacio de tu corazón, siente cómo ese centro se abre y se expande, cómo la luz que allí reside se extiende hacia afuera infinitamente, conectándote con la vastedad del universo y con la íntima realidad de tu propia esencia divina. Recuerda que no estás solo en este viaje. a tu alrededor seres de luz celebran tu existencia y te acompañan en este momento sagrado. Puedes sentir su presencia amorosa, su apoyo incondicional, susurrándote al oído que eres merecedor que eres merecedor de cada milagro que está en camino hacia ti. con la luz aún brillando dentro de ti, permanece en este estado de serenidad y expansión unos momentos más, saboreando la magia de este instante, la promesa de esta conexión cuando estés listo y sólo cuando estés listo traeremos nuestra atención de vuelta, pero siempre recordando que esta luz permanece contigo, un faro constante de lo maravilloso que está por llegar a tu vida. continuando en este espacio sagrado, iluminado desde dentro por esa luz celestial, te invito ahora a abrirte aún más a la abundancia del universo. Imagina que tu corazón se convierte en una puerta dorada que se abre de par en par y tus manos, extensiones de este corazón abierto, se extienden hacia el mundo, palmas hacia arriba en una postura de completa recepción. en el aire que te rodea, siente como las bendiciones comienzan a materializarse como partículas de luz, como gotas de una lluvia suave y cálida, estas no son simples gotas de agua, son gotas de amor puro, paz inalterable y una gratitud que nace del reconocimiento profundo de tu conexión con todo lo que he. siente como estas bendiciones tocan primero la piel de tus manos generando un cosquilleo que te llena de vida y de expectativa. Luego, poco a poco empiezan a fluir hacia tu interior pasando por cada dedo, ascendiendo por tus brazos y encontrando su camino hacia ese corazón abierto. Ahora, el flujo de bendiciones se intensifica, es constante, es generoso, es inagotable. cada bendición que recibes es un regalo único y personalizado diseñado exclusivamente para ti puede ser la fortaleza que necesitas para superar un desafío, la inspiración para un proyecto creativo, la paz que buscas en medio de la tormenta o el amor que siempre has querido experimentar. Todo esto llega a ti en este preciso instante porque eres digno de ello, porque siempre ha sido tuyo por derecho divino. a medida que las bendiciones continúan fluyendo hacia ti, permítete sentir una profunda gratitud, no solo por lo que recibes, sino también por la capacidad de abrirte y aceptar estas maravillas. La gratitud amplifica la recepción. La gratitud hace que cada bendición se sienta más viva, más vibrante. Ahora, imagina que estas bendiciones se vuelven se vuelven aún más tangibles. Visualiza como cada aspecto de tu vida que tocan se transforma. Las relaciones se vuelven más profundas y significativas. los proyectos más claros y exitosos. La salud más vibrante y plena. Estás creando un círculo virtuoso de bendiciones que no solo te beneficia a ti, sino que se extiende hacia afuera, impactando positivamente a todos los que te rodean. con cada respiración te conviertes más en un imán para todo lo bueno y maravilloso, bañándote en este río de bendiciones, saboreando cada uno de estos regalos, llenando cada rincón de tu ser con este amor, esta paz y esta gratitud que ahora te define y cuando sientas que has recibido plenamente, que tu corazón está colmado de todas estas bendiciones. Te guiaré suavemente para llevar estas bendiciones a tu vida diaria. y cuando sientas que has recibido plenamente que tu corazón está colmado de todas todas estas bendiciones, te guiaré suavemente para llevar estas bendiciones a tu vida diaria, para recordar esta sensación de plenitud y saber que puedes volver a este espacio de recepción en cualquier momento. por ahora solo respira y recibe. mientras te encuentras en este estado de recepción abierta, de corazón lleno de amor, paz y gratitud, hay una presencia suave que comienza a manifestarse a tu alrededor. Es sutil al principio, como el tenue resplandor que precede al amanecer, pero con cada respiración consciente se hace más palpable, más calurosa, más cercana. son los seres de luz, seres de puro amor y sabiduría que han estado contigo desde el principio. Pueden ser ángeles cuya presencia se siente como una caricia en el alma, guías espirituales cuyos mensajes resuenan con la verdad más profunda o simplemente la esencia amorosa de aquellos que han pasado pero que aún te cuidan y te guían. permite ahora que la sensación de su presencia te envuelva. Tal vez sientas un cambio en la temperatura, una brisa suave que no tiene fuente, una sensación de estar siendo sostenido o envuelto en un abrazo etéreo. Estos seres de luz están aquí por ti para apoyarte, para recordarte de tu propia luz interna, para ayudarte a recordar que nunca estás solo en tu viaje. imagina que puedes comunicarte con ellos, no necesitas palabras, en este espacio la comunicación es más clara en el lenguaje del corazón, en emociones y en intenciones y en intenciones puras puedes preguntarles lo que necesites saber, compartir tus esperanzas, tus temores y ellos escuchan, ellos comprenden, ellos responden con amor incondicional y orientación. estos seres de luz te ofrecen regalos, cada uno son una herramienta, una llave, un símbolo de fuerza y claridad para tu camino. Toma estos regalos con humildad y con la certeza de que te serán útiles en el momento preciso. con cada regalo que recibes siente como tu vibración se eleva, como te alineas más estrechamente con la frecuencia del universo, con la melodía de la existencia que es armoniosa, que es perfecta. siente agradecimiento por estos seres de luz, por su guía silenciosa, por su amor que no pide nada a cambio y mientras continúas en esta conexión divina recuerda que así como ellos están aquí contigo tú también eres un ser de luz para otros. eres parte de este tejido luminoso de existencia y tu luz, tu amor, tu sabiduría también guía y sostiene a los que te rodean. en este intercambio en esta conexión sagrada eres tanto estudiante como maestro tanto guiado como guía y esta es la belleza de nuestra interconexión este es el milagro de nuestra unidad respira en esta verdad permanece en esta luz y cuando estés listo nos moveremos juntos hacia la culminación de nuestra práctica meditativa. ahora que has sentido la presencia de seres de luz y te has abierto a sus mensajes y regalos es momento de dirigir tu mirada interna aún más profundo hacia un encuentro con tu ser superior este es el yo que existe más allá de la vida cotidiana más allá de las pequeñas preocupaciones y los grandes desafíos el yo que reside en la paz de lo eterno en la sabiduría del universo respira hondo y visualiza un espacio dentro de ti donde reside tu esencia más pura más iluminada tal vez lo veas como un santuario un jardín o una biblioteca antigua un lugar donde cada detalle te habla te habla de quien eres en tu versión más elevada en este lugar te encuentras cara a cara con tu ser superior observa como esta versión de ti irradia serenidad y confianza hay una luz en sus ojos que habla de conocimiento profundo y amor incondicional este es un encuentro sagrado una oportunidad para dialogar con la parte de ti que conoce todas tus potencialidades y todos tus caminos mientras te acercas a tu ser superior siente como la vibración en este espacio se intensifica es un zumbido de energía que resuena con claridad y propósito tu ser superior te sonríe extendiendo una invitación sin palabras para comunicarte puedes hacer preguntas ahora puedes buscar consejo o simplemente compartir un momento de silencio cada pensamiento que ofreces es recibido con comprensión y las respuestas que recibes son claras y llenas de compasión tal vez no lleguen como palabras sino como sentimientos como imágenes o como un conocimiento repentino que se asienta en tu corazón este diálogo con tu ser superior es un flujo de energía un intercambio de amor y sabiduría es un recordatorio de que no estás limitado por las circunstancias actuales que dentro de ti yace un océano de posibilidades tu ser superior te anima a recordar tu capacidad innata para la alegría para el éxito para la paz para vivir en alineación con tu verdad más profunda recibe ahora cualquier mensaje o signo que tu ser superior tenga para ti podría ser una palabra clave para tu crecimiento una visión de tu futuro o simplemente una sensación de completa aceptación cualquiera que sea la forma del mensaje acógelo con gratitud y permítete sentir como te llena de una nueva fuerza una nueva claridad agradece a tu ser superior por este encuentro sabiendo que puedes regresar a este espacio en cualquier momento cada visita te revela una capa más de tu potencial cada conversación te acerca más a la persona que estás destinado a ser con la sabiduría y el amor de tu ser superior ahora firmemente tejidos en tu ser comienza lentamente a traer tu atención de vuelta a la aquí y ahora portando contigo las joyas de este encuentro sagrado respira profundamente siente tu cuerpo siente el espacio a tu alrededor y cuando estés listo en tu propio tiempo podrás abrir los ojos regresar a este momento a este mundo con una nueva luz en tu interior ahora lleva contigo la claridad y el amor que has recibido de tu ser superior y permíteles ser el cimiento para crear algo extraordinario en tu realidad con la luz de la sabiduría aún brillante dentro de ti vamos a dar un paso audaz juntos vamos a visualizar milagros imagina un lienzo en blanco delante de ti una expanse sin límites donde todo es posible donde las leyes de la física y las restricciones del tiempo no aplican este es el espacio de la creación pura el dominio de los milagros comienza por respirar profundamente y con cada exhalación suelta cualquier escepticismo cualquier duda hazlo con la certeza de que lo que estás a punto de crear es tan real como la respiración que fluye a través de ti ahora piensa en un milagro que te gustaría experimentar puede ser algo grandioso o algo sutil pero debe ser algo que resuene profundamente con el núcleo de tu ser visualiza este milagro en tu mente pero no te detengas ahí quiero que lo vivas ahora mismo en tu imaginación si es la sanación siente como esa salud perfecta y completa se manifiesta en cada célula de tu cuerpo experimenta la vitalidad fluyendo a través de ti la energía renovada la fuerza que te impulsa si es la paz siente como cualquier turbulencia interna se aplaca como cada onda de inquietud se suaviza hasta convertirse en un lago tranquilo y sereno dentro de ti quizás anhelas un reencuentro o una reconciliación imagina ese abrazo ese momento de perdón y amor incondicional escucha las palabras que se intercambian palabras de comprensión y renovación siente la alegría que esto trae a tu corazón la liberación la liberación de cualquier carga pasada si es el éxito en un emprendimiento vete caminando vete caminando con confianza en tu camino alcanzando cada hito con un sentido de propósito y logro siente la satisfacción la realización la realización la realización de tus talentos y capacidades y la realización y la vivencia de este milagro llene todos tus sentidos ve los colores que se vuelven más brillantes escucha los sonidos que se vuelven más claros siente las texturas y las emociones que se intensifican cada detalle desde el más grande hasta el más pequeño es una nota en la sinfonía de este milagro que estás creando y mientras vives este milagro en tu visualización nota como tu cuerpo reacciona como tu corazón late con esperanza y alegría como una sonrisa se puede dibujar naturalmente en tu rostro esta es la creación en su estado más puro esta es la semilla de la realidad que estás plantando permanece aquí en esta experiencia nutriéndola con tu atención y tu intención sabe que al hacerlo al sentirlo tan vivamente estás llamando a ese milagro hacia tu existencia física estás cruzando el puente entre los mundos haciendo que lo extraordinario se vuelva ordinario lo imposible posible y cuando sientas que ese milagro ha sido plenamente vivido en tu visualización cuando sientas que la alegría la paz la sanación o el éxito se han enraizado en la fibra de tu ser suavemente con gratitud y con una certeza inquebrantable comienza a regresar tu conciencia a este espacio a este espacio compartido a este momento presente llevando contigo la esencia de ese milagro como un tesoro que ya es tuyo después de haber visualizado y vivido el milagro deseado en tu espacio en tu espacio interior reconoce ahora que no solo eres un receptor de las maravillas del universo sino también un canal a través del cual estas maravillas fluyen hacia el mundo la energía universal esa fuerza que teje la trama de la existencia fluye no solo hacia ti sino también a través de ti eres parte de un ciclo divino de dar y recibir un puente entre lo celestial y lo terrenal respira profundamente y visualiza nuevamente esa luz que antes descendió sobre ti llenándote de paz amor y bendiciones pero ahora ve como esta luz se expande más allá de los límites de tu ser con cada exhalación irradia esta luz hacia afuera hacia las personas que amas hacia aquellos que necesitan un rayo de esperanza hacia el mundo entero imagina esta luz como un río luminoso fluyendo desde el centro de tu corazón este río lleva consigo todo lo bueno que has recibido sanación paz amor y alegría mira como toca a cada ser que encuentra como nutre la tierra como ilumina los rincones oscuros de la humanidad siente como al compartir esta luz no disminuyes tu propia reserva sino que por el contrario se multiplica regresando a ti amplificada enriquecida por la alegría de dar este proceso de canalización es un recordatorio de tu poder e influencia en el tejido de la creación no subestimes el impacto de este acto aunque no puedas verlo de inmediato tu luz tiene el potencial de iniciar cambios de ser el catalizador para los milagros en la vida de otros cada pensamiento de amor cada deseo de bienestar para el prójimo es una semilla que plantas en el jardín del universo mientras continúas enviando esta luz hacia afuera imagina que cada persona que la recibe se ilumina se transforma son como faros que a su vez comienzan a irradiar su propia luz ve como se forma una red de luz una constelación de almas brillantes cada una conectada a través de este acto de generosidad espiritual permite que este flujo de energía continúe mientras sientes la magnitud de lo que eres capaz eres un ser divino un canal sagrado por el cual el universo se expresa y se expande con esta conciencia reconoce que tu capacidad de bendecir a otros no se limita a este momento de meditación sino que es una verdad eterna de tu existencia profundizando en este estado meditativo imagina que la luz que te rodea comienza a vibrar con una energía aún más intensa esta luz repleta de amor sanación y alegría empieza a moverse en un baile armonioso y sincronizado con el ritmo de tu respiración con el latido de tu corazón con la melodía sutil que compone el universo siente como esta danza de luz te envuelve como fluye a través de ti y alrededor y alrededor de ti en patrones rítmicos que son a la vez suaves y llenos de energía es como si cada partícula de luz fuera una nota musical y juntas están tocando una sinfonía dedicada a la existencia a la alegría de vivir a la belleza de ser parte de algo mucho más grande que uno mismo cada movimiento de esta luz representa la aceptación de los milagros cotidianos aquellos pequeños pero significativos momentos que a menudo pasamos por alto la luz danza recordándote estar presente recordándote abrir los ojos a la maravilla de lo ordinario a la magia que se esconde en lo simple ahora permítete ser parte de esta danza visualiza visualiza como tu propia energía se une a este baile celestial tal vez imagines que tu ser se eleva ligeramente del suelo moviéndose con una gracia y fluidez que trasciende lo físico o tal vez sientas como tu cuerpo físico se mece suavemente en armonía con las vibraciones de luz que te rodean esta danza de luz no solo es un espectáculo visual es una experiencia que impregna cada fibra de tu ser revitalizándote llenándote de una energía pura y positiva es un recordatorio de que en la coreografía del cosmos cada uno tiene un lugar un propósito un paso único que aportar déjate llevar por esta experiencia permitiendo que cualquier pensamiento o preocupación se disuelva en el fluir de la luz permitiendo que tu corazón se llene de una alegría indescriptible esta es la danza de la vida una danza a la que estás eternamente invitado una danza que te conecta con la esencia de todo lo que es mantén esta visualización esta sensación por unos momentos permitiéndote disfrutar plenamente de la libertad y la alegría que viene con esta danza de luz aquí en este espacio eres libre eres pleno eres infinitamente amado y cuando estés listo lentamente con gentileza comenzaremos a transitar hacia la conclusión de nuestra meditación llevando contigo la luz la energía y la alegría de este baile divino mientras continúas inmerso en este estado de calma profunda sintiendo el suave resplandor de la luz danzante aún a tu alrededor te invito a tomar un momento para reflexionar sobre el viaje que hemos compartido siente como la vibración a tu alrededor ha cambiado como tu percepción del mundo y de ti mismo se ha transformado a través de esta experiencia meditativa estás envuelto en una sensación de paz y plenitud como si hubieras sido delicadamente reconfigurado para resonar con una frecuencia más elevada más luminosa imagina ahora que toda esta luz esta energía esta nueva vibración se integra completamente en tu ser no es algo separado de ti es una parte de ti llévala contigo en tu vida diaria como una fuente constante de fuerza inspiración y calma con cada paso que des con cada palabra que hables con cada pensamiento que abrigues deja que esta luz te guíe recordándote de tu capacidad para crear milagros y para ser un faro de bendiciones en el mundo a continuación en este espacio sagrado de integración te invito a crear un símbolo personal que represente la esencia de tu experiencia en esta meditación este símbolo puede tomar cualquier forma que resuene contigo una flor que simbolice crecimiento y belleza un cristal que refleje claridad pureza y transformación un color que evoque emociones y sensaciones específicas o cualquier otra imagen que sientas que captura la esencia de lo que has vivido y lo que has recibido hoy visualiza este símbolo claramente en tu mente observa cada detalle cada línea cada sombra y cada destello de luz este símbolo es ahora un ancla un recordatorio tangible de tu conexión con lo divino con los milagros y las bendiciones que están siempre a tu alcance puede que incluso decidas llevar este símbolo contigo en tu vida diaria en una forma física como una joya un dibujo o cualquier otra manifestación que elijas mientras te preparas para llevar esta experiencia contigo al mundo de los sueños imagina colocar este símbolo en el centro de tu corazón siente como se sella con amor y gratitud como se integra en tu ser listo para ser recordado y activado en cualquier momento que necesites un recordatorio de tu luz interior y de la magia que eres capaz de invocar en tu vida ahora mientras la meditación se acerca suavemente a su cierre permítete sumergirte aún más profundamente en la sensación de paz y serenidad que te rodea esta no es una despedida sino una transición suave hacia un descanso reparador llevando contigo llevando contigo la luz el amor y las bendiciones que hemos compartido respira hondo suelta y permítete ser llevado en los brazos del sueño donde la integración de esta experiencia puede continuar en el reino de los sueños preparándote para despertar renovado realineado y rebosante de nueva luz a medida que esta meditación llega a su fin lleva contigo la luz la paz y la presencia de este momento sagrado respira profundamente una última vez sintiendo como tu cuerpo y tu mente absorben y sellan la vibración elevada y las bendiciones recibidas recuerda tu símbolo personal esa representación tangible de tu experiencia guardado en tu corazón como un faro de luz y guía que el descanso te envuelva en un abrazo de calma permitiéndote deslizarte hacia el sueño con la certeza de que estás sostenido amado y bendecido buenas noches y que encuentres dulzura y magia en tus sueños y que nunca nos sittemos ambas y que Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video